Luis Francisco, ¿no es cierto el nombre original? Luis Francisco, yo me acuerdo una vez empezamos una nota con Hugo Berreo Martínez cuando yo llego al estudio, quiero saludar, yo no hablo, yo lo conocía él yo no hablo con mis entrevistados, te estoy saludando, no nos sentamos así, silencio, estábamos al aire ya, silencio, yo no entendía nada lo podés googlear, me dice Pancho Docto Pancho Docto, silencio, al aire, canal de aire, los ritmos son silencio y en vivo, en vivo, Docto otra vez yo me quedo, no entendía a qué quería llegar y se quedó en el Pancho Docto, lo dijo otra vez y lo pasaron tres millones de veces en TBR, que recién arrancaba, te llevan, no sé, 20 años nunca se entendió qué quiso decir, pero bueno, Luis Francisco pero, a ver, ahí terminó la entrevista no, no, ahí arrancó la entrevista, pero arrancó raro porque me dice, silencio, ya estábamos al aire y me dice, Pancho Docto entonces yo digo, Pancho Docto Docto, Pancho Docto dije, chao, no entendía qué pasaba y ahí empezó la entrevista, fue espectacular la entrevista, pero el arranque fue tan raro que se repitió dos o tres veces Pancho Docto, Pancho Docto, Pancho Docto que lo pasaron en todos lados pero en este caso Luis Francisco y Pancho por Francisco esa, no, seguro, seguro y cómo lo decían de chico, sus padres Pancho siempre fue Pancho Panchito, sí si no es Pancho, es Paco yo tengo un amigo que se llama Paco es que el padre se llamaba Paco también pero los dos Francisco los dos Francisco, exactamente y a mí me tocó Pancho a ver, Pancho, cuenta la leyenda uno googleando y mirando un poquito que Luis Francisco Docto se transformó en Pancho Docto un día que no le pagaron un trabajo en una publicidad o algo por el estilo en fines de los años 70 y que de pronto lo leí en dos o tres lugares distintos a ver, cómo fue la historia no, no, no no sabía yo eso Pancho Docto fue siempre ahora vida de hecho digo, Luis Francisco por decir, bueno cuando pasaste a la celebridad de representante modelo no, representante modelo fue a los 29 años ajá a los 29 años fue o sea, igual la gente una gente me conocía pero popularmente yo no creo que haya sido digamos, no haya sido en el mismo momento que me convertí en manager sí, sí, sí yo creo que pasé a ser conocido después del cuarto quinto año cuando empezaron a aparecer chicas fuertes Araceli González Elizabeth Márquez Claudia Betol empezaron a aparecer chicas Julieta Kemble o sea, empezaron a aparecer varias chicas con nombres fuertes entonces la revista Somos hizo una nota existía una revista llamada Somos sí, sí, de acuerdo me hizo la primer nota entonces Pancho Dotto y sus mujeres y estaba con todas las chicas la tengo guardada la nota esa esa fue la primer nota de hecho que cuando Elizabeth Márquez que era muy famosa se pone de novia conmigo ella decía que su novio era secretísimo nadie sabía quién era novio después finalmente nos fuimos a vivir juntos y demás este cuando nos separamos ella era la novia de Pancho Dotto al principio yo era el novio de ella y después pasó a ser ella la novia de Pancho Dotto fue una cosa muy loca fue muy muy rápido para la gente pero muy muy fuerte para mí porque yo trabajé muchísimo demasiado digamos para mi gusto fines de los años 70 aproximadamente ahí comienza con Dotto Models 1984 1984 1984 es el arranque de Dotto Models empecé trabajando como modelo a los 17 como modelo como modelo a los 17 y empecé como manager a los 29 pero de todas manera mi primer trabajo fue los 14 años en un tercer mecánico yo no sé si esto figura en algún lado porque en Wikipedia dicen que nací en Neuquén pero después lo corrigieron pero hay muchas cosas que salen de que son medio fábulas ¿no? habiendo muchas porque en casi todos los libritos de revistas que sacamos de acá hay notas hay demasiada cosa por eso es raro cuando se mezclan ¿no? exacto pero nació en Paraná yo nací en Paraná el 26 de septiembre de 1955 1955 exactamente y su madre era alemana del Volga digamos exactamente apellido Melinger Melinger exactamente y su padre militar mi padre de prefectura hijo de un empleado de banco de Paraná este y su madre ama de casa y mis abuelos este por parte de mi madre mi abuelo era trabajaba en el campo después fueron a vivir a Bahía Blanca y mi abuela era este hacía ropa este ¿cómo cómo cómo vendría a ser el trabajo que era que cuando hacían ropa para afuera modista sí hosturera modista mi abuela hacía ropa para afuera y hacía ropa todos los tuvo 15 hijos mi hermana mi madre fueron 15 hijos y mi padre único hijo cuando empezó a trabajar en en el en el tema de modelo primero y después como representante ¿cómo ha cambiado la la el ambiente la profesión el trabajo entre aquellos años y lo que hay en la actualidad? yo no no alcanzo a entender qué es lo que está pasando ahora a ver no lo como yo me tomé distancia hace 5 años más o menos de mi trabajo yo estuve yo conocí este lugar Libertad de San Martín en el año 95 cuando me interné en Vida Sana en el centro dentista de Vida Sana años después caminando con mi novia por acá haciendo una caminata la caminata del campo vi una una loma con un ranchito y para hacerla corta porque si no ya es para hacer un libro de eso compré una hectárea incorporé 3 hectáreas más y acá estoy en el refugio después de muchas internaciones yo vine después en el 95 después de haber puesto una Dotto Beach en Laguna Garzón pasando departamento de Maldonado en este Uruguay en Uruguay en Rocha después de un de un violento una violenta temporada terminé internado acá el efecto tequila demasiados gastos demasiada gente llevé 95 personas a mi cargo fue un disparate este no sé no me acuerdo cuál ha sido tu pregunta me fui por la rama no cómo había cambiado y me había pensado que no entendía lo que pasa hoy claro yo tomé distancia hace 5 años después de haber trabajado 30 años ininterrumpidamente sin sábado ni domingo ni feriado ni ni cumpleaños ni nada este y hay un cambio importante que tiene que ver con la tecnología y aparte hay un cambio importante en la humanidad creo que hay un desconcierto más allá de nuestro propio desconcierto argentino que siempre lo hemos vivido siempre hemos vivido etapas de crisis económicas que terminaron en crisis morales bastante recurrentes en Argentina entonces no nos terminamos de levantar de la económica sigue la moral y después viene la económica de nuevo y se va generando una pelota tan grande que hoy nosotros los argentinos no sabemos bien dónde estamos parados pero la humanidad está en un cambio muy grande se está argentinizando pareciera de alguna manera pareciera ser pareciera ser argentinizando en cierta manera y por otro lado también hay una parte de la comunicación del papel que cambió la gente está muy manejándose por otros otros canales la revista para ti fue la revista más antigua del mundo teníamos el orgullo yo como formaba parte del ambiente de la moda para mí era un orgullo decir en todo el mundo cuando iba cuando viajaba por el mundo para presentar a mis modelos y presentaba la tapa para ti que no salía para nada porque una cosa es tener una revista el argentina una revista glamour argentina que tiene ediciones en varias partes del mundo y el título sirve si una cara dice el sea argentina española francesa obviamente que la francesa la inglesa la americana es más fuerte pero a veces como dice España Argentina Londres lo que sea chiquitito el título sirve para ti no servía a ningún lado pero yo iba a estas capitales del mundo y cuando presentaba mis modelos decía la revista para ti la más antigua a nadie le importaba nada pero yo tenía el orgullo de que la revista la revista semanal femenina más antigua del mundo fue la revista para ti hasta hace un mes que dejó de salir en papel claro que dejó de salir en papel y dicen o sea están haciendo como un vaciamiento de la empresa mientras que hablan de que va a seguir digital en realidad es toda una maniobra en vez de indemnizar a la gente le debían sueldos hacia dos meses y a cada uno de los empleados de la editorial le mandaron un telegrama diferente diciéndole que esa persona estaba en falta en vez de ellos directamente pedir hacer un retiro voluntario o indemnización normal inventaron una historia como esta que están inventando de que sigue pero en realidad es como un vaciamiento pero bueno eso no tiene nada que ver con la entrevista cambió 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 mucho todo yo tuve una ex modelo mía que fue con su con su marido a verme a Punta del Este ahora para insistirme con poner una escuela una doctor school y qué sé yo la verdad que no no sabría que enseñar en este momento no, para mí la estética sigue siendo la misma creo que sigue siendo la misma la que yo manejo por ejemplo pero no sabría digamos yo tuve una escuela una vez durante cinco años cuando yo tenía la agencia que siempre estaba a mil y no le podía dedicar tiempo y ahí sí conocí a un chico que se llama Luciano Cacín que hoy construye edificios no solamente en Argentina y conocí una chica también que iba a mi escuela que se llama Jessica Toscanini que terminó siendo Pro Illustrated de casualidad pero digamos el tema de la escuela yo le hacía firmar a los padres un escrito que decía que no por estar en Dotto School iban a terminar siendo las modelos famosas de ese momento o sea yo no le garantizaba a eso a nadie entonces lo haría de la misma forma ¿y qué le garantizaba por ejemplo? para que vinieran no, no, no hay escuelas de modelo en Paraná en Ramírez no sé si en Crespo habrá pero acá no hay acá no hay porque los adventistas son muy especiales pero en casi todos los pueblos hay una escuela de modelo que les enseñan a caminar a hacer fotos a hacer castings como enseña la persona que le está enseñando pero no le garantizan trabajo he dicho que está la escuela de Anamá Ferreira que tiene no sé debe tener 30 40 años por lo menos y creo que la gente va a la escuela de Anamá Ferreira porque ella es conocida pero ella no sacó ninguna modelo famosa pero sin embargo cobra una cuota en el caso mío al haber lanzado tantas chicas conocidas hay como una exigencia y yo de ninguna manera tampoco le garantizo eso o sea las escuelas de modelo en realidad las chicas hay muchas chicas que dicen por ejemplo hoy viene una chica de Valle María diciendo que se están por anotar en varias en la escuela de Valeria Lin que yo que le dan un título en realidad los títulos no sirven para nada hay chicas pobres que digo chicas pobres una forma de decir que piensa que si tiene 5 o 6 títulos de escuelas diferentes porque yo he hecho 12 scouting en todo el país y venían chicas con 4 o 5 títulos pensando que eso la validaba conmigo y a su vez con Kosiuko o Anama Karokuore quien sea por haber hecho 5 cursos que podían hacer la gráfica eso no tiene nada que ver yo te diría que el 99,9% de las modelos que son famosas a través mío no hicieron ningún curso si el día a día la formaba aprendían a caminar a vestirse a manejarse o sea a maquillarse el mismo trabajo el ir a hacer notas y notas de la revista para ti el clarín lo que sea las chicas aprendían sentido común sentido común aprender preguntar más todo lo que obviamente yo hice un reglamento que no lo tengo en este momento acá hay una moja que está bastante complicada yo hice en un momento un reglamento que eran como 14 eran 14 puntos que una vez me hizo una nota muy buena Jorgito Ginsberg y pusieron los los 10 mandamientos según Pancho Dote y eran 14 que decían que tenían que ser puntuales que decían que estar vestidas siempre las 24 horas bien que esto que aquel que tenían que llevar el buque a todos lados era parte de la charla que yo tenía la primera vez con cada modelo que tomaba para la agencia y que eran varias charlas reiteradas con la misma persona a través de los años entonces un día me tomé tiempo un par de meses para hacer una redacción de 14 que fueron no sabía cuántos iban a hacer pero fueron 14 puntos donde inclusive estaba el reglamento de los departamentos donde vivían las chicas que no podían llevar hombres etcétera etcétera este porque la reiteración de algo que te lleva demasiado tiempo explicarle a la gente otra vez lo mismo otra vez lo mismo está reunido con gente que viene del exterior a ver modelos para hacer un de Chile por ejemplo yo tenía muchos clientes de Chile peruanos mexicanos que venían a hacer trabajos puntuales no para llevárselas a vivir ni a Chile ni a Perú ni a México y venía una modelo X que ya era conocida que ya estaba trabajando el señor Horacio Cabrera de Perú fulanita de tal ¿me das el buque? no lo traje ¿cómo lo traje este buque? ah no sabía que había que traerlo era realmente parecía me sonaba raro cuando me cansé de esa rareza entonces les hacía firmar que se los entregaba y así todos se lo olvidaban y otra vez pero bueno fue parte de los 30 años de trabajo ¿no? el ámbito da también a veces para bueno pasarse de lado pasarse de rosca en muchos aspectos en los hábitos en las adicciones la vida nocturna en fin todo ese tipo de cuestiones ¿cómo se hace para ponerle raya o ponerle límite a todas esas cuestiones? en principio en mis modelos yo instauré inventé la temporada de Punta del Este para exponer a las chicas a nivel internacional y las chicas iban con un con un contrato firmado con los padres si eran menores si eran mayores por ellas donde aceptaban las reglas que yo imponía para ir a Punta del Este que no podían salir de noche que si salían de noche iban con nosotros con la gente de la agencia no podían tomar alcohol no podían fumar etcétera etcétera tenían que hacer actividad física por lo menos tres veces por semana para lo cual tenían todo cubierto o sea todo cubierto significaba techo vivienda comida el personal trainer después tenía marcas que les regalaban la ropa era una parecía nunca nadie hizo en ninguna parte del mundo una cosa igual de hecho que una vez yo traje en el año en el año 98 creo que fue o 96 traje la ganadora la ganadora del concurso Elite y una chica que me había caído muy bien en la final que creo que fue ni esta vez había sido en Ibiza las invité a Argentina a Punta del Este perdón y desde que la fui a buscar a Montevideo hasta Punta del Este me preguntaron 10 veces cuánto le iban a cobrar el día porque nadie regala nada en ninguna parte del mundo las chicas vinieron por 15 días se quedaron un mes vinieron con un bolsito así se llevaron tres bolsos una que era la que no había ganado la que me pareció más simpática más piola de las ochenta y pico que conocí ahí se fue no solamente hablando castellano sino jugando al truco en 30 días hablando castellano y jugando al truco la otra es el día de hoy que no habla solamente habla inglés que fue la que ganó que la sigo en Instagram y demás yo me reencontré con mucha gente a través del Instagram y John Casablanca que fue el que inventó este negocio a nivel mundial que murió hace como no sé cinco años mínimo cuando vino a Punta del Este que yo lo invité en el año 92 93 cuando yo le conté todo lo que hacía no podía entender y me preguntaba cuándo iba a cerrar la agencia porque los números no cerraban finalmente no la cerré la agencia los números dieron con mucho trabajo y inventé un negocio en Argentina que nunca fue no sé si es hoy tampoco negocio y en paralelo al mundo que yo viví existieron otros mundos antes no solamente ahora existían agencias que con el mismo teléfono contrataban chicas para otros trabajos y o simplemente le abrían la puerta al hijo del presidente de la república del momento etcétera etcétera cosa que yo nunca hice yo tuve un enemigo bastante importante que fue el hijo de Carlos Menem junior pobrecito que me la tenía jurada simplemente porque yo no accedía a que él venga a mi fiesta y eso porque yo no tenía nada que ver con él inclusive él quería ser mi amigo y yo le decía que no podía ser amigo de él porque no tenía ni tiempo ni teníamos la edad ni nada como para ser amigo de él que no era una cuestión personal no estaba jugando mucho con fuego porque digamos su exposición todo el tema yo tuve yo tuve a lo largo de mi historia enviarse con el poder político en este negocio me parece que no tuve toda la vida investigaciones de la DGI de la AFIP porque como nunca trancé con ningún gobierno de turno siempre me me persiguieron por el único lugar que me podían perseguir como yo no consumo drogas ni he vendido prostitución ni nada me buscaban por el tema de los impuestos me han hecho integrales integrales realmente me volvieron loco de hecho que el edecán de Menem estaba casado con una prima mía y cuando yo necesité en el momento que se en el momento que se privatizó Entel yo me estaba mudando de un departamentito X a uno grande a una agencia importante y Jorge Unet que era el edecán de Menem yo lo llamé un día para pedirle si podía conseguir líneas de teléfono porque era muy difícil yo había comprado un departamentito enfrente con el resto de plata que me quedaba porque tenía dos líneas de teléfono para pasarlo a ese departamento que tenía solamente una línea le sacaron la línea al portero y demás compré el departamento y él me dijo que no que cuando él pidió las líneas cometió el error de decir que era para un primo de él que tenía una agencia y le preguntaron si era yo y le prohibieron y a él le dio vergüenza en ese momento decirme esto que te estoy contando que es la primera vez que lo cuento a un medio de prensa a él le dio vergüenza decirme que ellos dijeron para Pancho Dotto nada porque no entregan las chicas eso fue de la mesa chica porque en todos los gobiernos de Argentina y supongo en el mundo hay una mesa chica semanal donde cada uno pide algo o no pide nada se manejan cosas que ninguno de nosotros conocemos obviamente por eso estamos acá y él dijo no nada unas líneas de teléfono y cuando dijo se cortó si él hubiese hecho el trámite directo con la que en ese momento era amiga de ellos que era María Julia que era la que estaba privatizando él le decía che María Julia necesito 10 líneas la mandaba y no pasaba nada pero como él lo dijo ni una así que siempre tuve siempre tuve ese problema con el poder de todas maneras digamos quiero aclarar que he estado en varias reuniones con Menem y yo me acercaba a él y el tipo tenía siempre el argumento justo para seducir a la persona en el caso mío yo me acercaba a él lo saludaba en una inauguración de una parrilla y él me decía mirá que sos bravo vos que tenés suerte que mañana te vas a correr las mil millas y vos que sabés que te vas a correr las mil millas yo sé todo y por qué no venís vos porque esto me dice que queda mal y esas cosas uno lo decía de tal manera que uno se olvidaba si uno tenía una diferencia con él política el tipo fue de los que yo conocí de los presidentes que conocí que conocía casi todo por una cuestión social era un tipo seductor indudablemente era un tipo seductor uno puede pensar que pudo haberse llevado un poco peor con por ejemplo De la Rúa un tipo medio aburrido o con Cristina con De la Rúa cuando De la Rúa no estuve en ninguna nada lo vi el poco tiempo que estuvo los hijos eran muy protagonistas pero los hijos tampoco digamos no pertenecí nunca al mundillo que se movía a través del poder o sea que los hijos de la Rúa si yo los veo hoy los saludo de hecho que hace poco me encontré con Giuseppe Cipiani que me dijo mañana hay una comida en lo de en Lodadito porque tiene una chacra en en Punta del Este y le dije me dice ¿vamos juntos? le digo sí vamos me dice bueno yo te llamo obviamente no me llamó porque nunca fui del del núcleo que por ser hijos de yo me acercaba porque digamos si yo me acercaba yo no vendía autos yo vendía chicas pero para trabajar de modelo no para otra cosa entonces como siempre supieron como era yo nunca hubo feeling digamos con Cristina la verdad que ninguna nada ninguna relación no sí la vi igual que a él a Néstor a los dos lo vi pero la verdad que no eran gente digamos con otros hijos tampoco porque nunca estuvieron en ningún lado pero nunca tuve ninguna relación con ni con Néstor ni con Cristina no eran por decirlo así del jet set como para circular por esos ámbitos digamos en realidad no era que eran del jet set no sé son gente son él murió pero ella creo que es una persona que no no la veo muy de relaciones públicas no es mi relacionista pública exactamente cuando estábamos recorriendo la casa acá el refugio todo esto este es un lugar en el mundo este es un lugar en el que yo llego lugar en el mundo yo llego acá a este lugar y me siento con mucha mucha paz obviamente que Horacio sabe hemos pasado de todo acá porque es normal uno empieza una obra con una persona y lamentablemente por ahí termina mal y después otro tonterías digamos por no decir boludeces pero que van son pequeñas piedras en el camino pero tomando eso como una cosa natural digamos los pequeños conflictos con la gente este es un lugar que me da mucha paz yo armé este lugar inclusive esta otra parte nueva hace tres años o no que lo hicimos justamente para no estar en frente a la ruta que yo esto esta situación de paz es maravillosa está en una edad ahora de empezar a pensar más en la paz yo estoy pensando en la paz en la en la personal en la paz que me da la vida después vendrá la otra si Dios quiere que es la eterna pero estoy tratando de resolver temas físicos dolores musculares tengo un problema de columna además como para poder vivir este vivir en paz el resto de mi vida ¿no? ¿cómo fue? por ahí dijo tuve que venir varias veces acá a internarme a vida sana ¿cómo era eso de no tener durante 20 30 años no tener fines de semana no tener era muy loco de hecho que yo cuando me internaba acá muchas veces venía con toda la la intención de desconectar el celular que no me llamen por teléfono y era imposible porque si bien mi empresa llegó a tener 17 empleados casi todo dependía de mí y yo todos los viernes hacía una reunión tenía 7 bookers y yo hacía una reunión y yo me acordaba de los todos los temas que tenían todos los bookers y ellos no se acordaban ni siquiera de los temas de ellos yo me acordaba de todo sin leerlo pero es una cuestión de de la obsesión que yo tenía por que las cosas salgan bien lo pregunto porque uno digamos con personalidad como usted lo que ve siempre es lo que sale en los medios generalmente la lectura a mí me pasó una vez y siempre lo cuento como anécdota una vez yo venía acá al centro de dentista y trataba de tomar un poco de distancia de la gente para descansar y una vez yo me alejaba de la pileta que está ahí atrás agarraba la reposera me iba lejos y una vez vino un señor y me dice hola yo estaba tirado tomando el sol me dice hola Pancho te molesto te puedo hablar si si que le voy a decir si si se sienta al lado y me empieza a decir yo yo desde que nací fui a Punta del Este yo decía yo no entonces me dice no y yo me acuerdo cuando iba que después con los años ibas con el se acordaba de tipo que yo iba con el Impala yo empecé con un Impala pero no enseguida a los 4 o 5 años me compré un Impala y después con los años y yo no sabía cómo terminaba el cuento y tus antiejos negros después siempre se pedí con la Mercedes la Coupé Mercedes la pagodita y pasaba de un lado para el otro las corridas que se yo no sabía cuándo venía el mangazo no cómo terminaba entonces agarra y me dice y yo siempre pensaba pobre tipo los problemas que debe tener no lo podía creer que el tipo pensara justamente la realidad porque es difícil porque uno trata de no vender la locura y que yo de cuánto pero la verdad que siempre fue bastante estresante tener menores mayores empleados autos personales y después cuando empecé yo tuve con Honda 12 años como sponsor y yo llevaba 3 autos 4 autos 10 autos 12 autos todas las temporadas y siempre así como el padre está preocupado porque el hijo llega determinada hora con el auto y que no le pase nada yo tenía un montón de gente que uno tenía que rezar a pesar de que estaba todo diagramado como en una familia era demasiada gente dando vuelta y afortunadamente nunca pasó nada más que un rasponcito que el auto que llegue es medio destartalado pero nunca hubo ningún accidente y nada que lamentar yo creo que no solamente ha sido una cuestión de mucha obsesión sino también de suerte escuchando esto uno dice bueno Argentina tercer mundo trabajo acá en el primer mundo ese tipo de locuras se multiplican no en el primer mundo no existe en el primer mundo nadie le presta un auto a nadie en el primer mundo nadie le da de comer nada a nadie sin cobrarle en el primer mundo de hecho que hace poco yo tengo un amigo que sigue teniendo la agencia de modelos en Uruguay que es un mercado muy chico arrancó cuando arranqué yo y el hijo me contaba que leyó una nota que dice que las modelos en la actualidad porque él está tratando de entender un chico de 20 años está tratando de entender el mercado está buscando trabajo está tratando de trabajar en la empresa del padre entonces se mete en internet y leyó una nota que salió en una revista importante del primer mundo donde decía que el 80 90% de las modelos en las últimas las últimas semanas de la moda no ganaron plata por el costo del pasaje la estadía esto etcétera etcétera y cuando lo contaba lo contaba delante de Carlitos Cámara que estuvo acá para el último cumpleaños con el hijo estábamos los dos escuchándolo y los dos le dijimos lo mismo esto pasó siempre o sea por ahí ahora se popularizó o pasará más pero nosotros siempre que mandábamos chicas de de Argentina en mi caso y de Uruguay y él la agencia le adelantaba el pasaje yo por ejemplo en el hospedaje donde vivió Valeria Maza Guillermina Valdés Katia Fux etcétera etcétera yo no les cobraba el alojamiento del departamento y en el exterior una agencia paga 10 por un departamento y le saca por lo menos 10 o 20 de renta o sea ganan por todos lados le adelantan uno manda una moto para mandar un bus suponete ahora se mandan de otra manera pero se le cobraba la moto 10 veces o sea las agencias ganan con todo para mantener la estructura y ganaban el doble también de comisión que nosotros entonces este esto pasó siempre las agencias no pierden nunca y yo en Casablanca cuando yo le decía que pagaba todo esto yo no entendía cómo era el negocio de hecho que justamente una de las cosas que que dieron un poco la vuelta al mundo fue esta personalidad mía que hizo que cuando yo cumplí 20 años en en Punta del Este la revista Vanity Fair viajó creo que fue en el 2000 2008 viajó a Punta del Este del 2008 yo cumplí 20 años en Punta del Este 88 para hacerme la nota de los 20 años en Punta del Este porque fue bastante bastante particular mi forma de manejarme porque yo muchas veces como cuando hacía los scoutings muchas veces ponía plata y otras veces salía hecho porque obviamente al tener al uno al uno generar una determinada un determinado valor a través del tiempo las marcas como Honda aceptan identificarse con un estilo de vida con una formación etc. que yo tenía después se tuvo personal después tuvo caro cuore o sea yo tuve la suerte de poder elegir también los sponsors así como ellos me elegían a mí yo una sola vez tuve un sponsor que era una marca Soviet de un tipo que no me gustaba el dueño que en el medio de la temporada el tipo cuando venía a la agencia que habíamos puesto sobre la ruta 10 ahí en plena corazón de la barra el tipo decía hacía comentarios y todo que yo le decía en la cara no sabés como estoy esperando que termine la temporada para no tener más nada que ver era un cliente me podía contratar la modelo pero eso de compartir una mesa o como pasó como Toroy Caro Cuore o John Cook que yo terminé amigo de la familia yo dejé de trabajar en esto y yo tenía mis gente o sea los directores de Paraty que se fueron yendo hasta incluyendo la última de ahora es amiga mía pero amiga de verdad no amiga porque yo le vendía la modelo sino gente amiga que tengo el gusto de tener porque compartíamos valores ¿entendés lo que te digo? seguro como para ir cerrando Pancho usted es una personalidad que de pronto es un ganador ¿en qué cosas se considera perdedor? yo en realidad uno siempre siempre hay un costo-beneficio y el costo mío yo siempre lo digo pero el que está adentro quiere salir y el que está afuera quiere entrar fue como la de la gran lectura es no haber armado una familia hoy pesa eso todas mis todas mis parejas creo que nombré a Elizabeth Márquez ella se enamoró de un tipo que después lo terminó dejando porque no le dedicaba tiempo yo no no la engañé con otra mujer modelo o no modelo sino lo mío era la obsesión por el trabajo me agarraba tenía ataques de pánico y no sé cuánto me empezaron a agarrar los estresazos en esa época en Munda del Este y la gente digamos esto que yo cuento lo escribió la última directora de Paraty la última directora de Paraty era una chica que hacía las notas de verano y escribió esta nota hace mucho tiempo que me faltaba el aire y que Elizabeth Márquez me dejó por mi estresazo y todas las parejas que yo tuve incluyendo con la que compré este lugar Carolina Jimbutas ella me dejó queriéndome mucho y yo queriéndola a ella pero sin yo poder dedicarle el tiempo porque para mí la prioridad era el trabajo entonces eso es el gran rasgo pero después en la diaria el asado el partido de truco el hobby lo que sea tampoco lo tuve la lectura es la familia pero el resto de las cosas no porque yo vivía para el trabajo o sea yo iba al nacimiento de la hija de Ivana Sacani y no iba al nacimiento de el hijo de un íntimo amigo mío falté al al velorio y al entierro de la madre de un amigo mío que una cosa gravísima porque estaba de viaje o estaba en otra cosa o sea hay un montón de prioridades que que no no existían en mi vida solo de hecho que mi madre inclusive después termina viviendo conmigo y demás a veces me llamaba antes de que se venga a vivir conmigo y todo diciéndome hace seis meses que ni me llamás por teléfono la locura mía era era tan tremenda con el laburo ¿való la pena? la verdad que no sé en realidad decir no valió la pena que yo cuento es medio sería entrar en la melancolía del tango del argentino en realidad lo vivido está vivido me siento orgulloso de lo que hice de la nada porque la verdad que yo empecé menos diez sin nada y todas las pequeñas grandes cosas que tengo las compré sin robarle nada a nadie sin engañar a nadie y esa para mí es una satisfacción sobre todo los tipos que venimos de clase media 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 digamos mi viejo se compró el primer auto a los cuarenta años yo me compré el primer auto a los diecisiete a los diecinueve tenía dos digo lo mido en auto porque yo soy argentino entonces me parece que digamos he hecho mucho el bien no sé si mirar a quien o capaz que lo dice a un montón de gente que por ahí uno siente que no no le ha dado nada a cambio pero por ahí es la forma de cada uno y en este caso cuando yo hago el análisis de la ingratitud de las modelos en realidad la ingratitud es la ingratitud del ser humano no son las modelos es igual que cuando uno habla del medio de la prostitución ahora que está muy de moda el tema de la cosa y de lo cuanto en todos los medios es igual lo que pasa que se llama más la atención si la chica es bonita se llama Carlos Rivero que se llama Juana Pérez y trabaja acá en el sanatorio capaz que Juana Pérez hizo un montón de denuncia con los médicos que la están acosando y no le da a nadie bolilla porque es una gordita que nos llama la atención como Calu como Calu no tiene la prensa para decir algo no tengo nada ni a favor ni en contra de Calu no, no está bien está bien bueno muchas gracias por favor ha sido un placer todo lo que pasa ha sido un piloto absencha todo lo que pasa es un piloto todo dejalá que se llama todo lo que pasa en la venta que pasa pasa que se llama